Claro que Peter Gabriel haciendo Sledgehammer, uno de los temas favoritos de Cris. Me encanta. Por eso te lo pusimos. Me encanta. Siempre estamos pendientes de ese tipo. Y la voz de Paula Cole. Aporta muchísimo. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Mañana les vamos a mostrar una versión de este tema que la grabó Harry Styles para un programa de radio en Estados Unidos. Ah, esa me la prometí. Deslumbrante. Lo tenemos que descargar, no está en Spotify, lo tenemos que descargar con Iván de YouTube para poder meterlo a que suene el programa. Lo vamos a hacer porque te va a encantar. Quiero ese guiño. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a El Arte en Hijos de Punta? Dale. Vamos. Cris Matos Albers. El Arte en Hijos de Punta. El Arte en Hijos de Punta. Congelarte. ¿Cómo estás, Cris? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, sí. He estado acá todo el programa. Ahora te va a decir Steven. Sí, sí. Ahora te voy a decir Steven. ¿Qué es esto, Cris, de que los museos hacen copias de las obras? Así es. Contanos acerca de eso. Bueno, ¿se acuerdan que la semana? A mí me encanta ir como hilando un tema con otro. Capaz que estoy sacando hilos donde no los hay. Pero bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada, que si no la escucharon, en la web pueden encontrar la columna de la semana pasada, hablamos un poco como de ese veneno, de lo que se llama el data poison, que los artistas se pueden como defender de las copias que pueden hacer la inteligencia artificial. Pero, esta semana les traje esta columna, esta curiosidad, porque me parece que representa cómo el mundo del arte está lleno de bemoles y de grises, que lo que funciona para algunas cosas no funciona para otras. O sea, siempre el arte, sabes, complicando la existencia. Y bueno, efectivamente, no sé si ustedes saben que los museos más reconocidos del mundo tienen lo que se llama el programa de copyist. No. Que es el programa de copiadores. Chan. Dentro de los museos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el Louvre da alrededor de 250 permisos al año para que tanto artistas profesionales como también aficionados puedan ir con sus caballetes a replicar y copiar de manera exacta obras conocidas. Del acervo del museo. Con permiso. Con permiso, exactamente. Claro, es una copia controlada. Exacto. Pero además es muy lindo y ahí nos va a hacer el favor de ir pasando algunas imágenes. A ver, a ver. Es lindísimo porque además se hace durante las horas que el museo está abierto al público. Entonces, es una manera también para el público aprender de cómo trabajan los artistas. Ves a los artistas haciendo la copia. Tal cual. O sea, vos vas al museo, pagás tu entrada, estás recorriendo las galerías y de repente hay un caballete y un pintor. Pintando. Está pintando una copia. Exactamente. Qué bueno. Cris, y esto lo publican en algún lado si hay manera de enterarse. Por ejemplo, si yo, no sé, justo estoy en la ciudad de ese museo y digo, a ver. A ver si lo están copiando. De hecho, ustedes pueden entrar a las páginas web de muchos de estos museos y buscar, tal cual como les digo, Copiest Program, o sea, C-O-P-Y-S-T. Copiest. Lo único, Manu, que tienes que hacerlo con un poquito de anticipación. No es así como que, ay, estoy en París. Hay como una lista de espera de aproximadamente dos años. Pero eso para pintar, no para ir a verlo. Bueno, pero tenés dos años para aprender a pintar. Claro. Eso está bueno. Exacto. No, pero yo digo para ir como, no para ir a hacer la copia yo. Ah, ir a verlo. Como espectador. Sí, sí. Tienes que tener un poco como que la suerte. Eso. Porque, digamos, yo como artista aplico, veo si quedo dentro de esos seleccionados. Obviamente, no se... Los que van a poder pintar. No eligen, o sea, no se lo ofrecen a cualquiera, ¿no? O sea, pasas como por una cosa como muy rigurosa. Admisión. Y luego, bueno, es un poco tener la suerte como espectador que un día, como dice Raúl, vayas caminando por el museo y puedas ver a uno de estos artistas. Claro, no. Yo pensé que por ahí... Vos preguntabas si había un calendario de pintores trabajando. Exacto. O sea, había fechas y yo sé que ese día que justo quiero ir van a estar los copiadores. Yo creo que... Y me parece como hasta rico. A ver, tienes muchas posibilidades porque además no es un programa que vas una vez. Entonces, cuando te admiten, estás hasta tres meses yendo todos los días. O sea, por ejemplo, les doy y les traje algunas cositas a ver si les llama. Pero, por ejemplo, los artistas pueden trabajar en galerías designadas aproximadamente desde nueve y media de la mañana a una de la tarde, no incluidos sábados y feriados. O sea, que vos podés ir de lunes a viernes, si querés, en ese horario, como que vas con tu mochilita y te pones a pintar. Así nomás. Así nomás. Obviamente tienes que tener un certificado. No, tienes que tener un permiso. O sea, no es que puedes llegar y hacerlo. Como te digo, cada institución tiene como sus reglas y tienes que aplicar al programa, pasar por toda esa lista de espera, etcétera, etcétera. Y si te aprueban, tienes el permiso. Sos pintor del museo durante un tiempito. Exactamente. Cris, ahora, las obras que se producen, las obras que esas copias, ¿pasan a ser parte del acervo del museo o son del artista? Exacto. Acá, les cuento un poquito. El programa más antiguo que se conoce es, de hecho, de Louvre y comenzó en 1793. ¿Y cómo no nos enteramos? O sea, esto no es hasta tres siglos que están pintando copias. A mí me invitaron un montón de veces y yo dije, no, hasta que nos cuelguen un cuadro mío no voy a ir a copiar el de nadie. Más o menos, para que lo puedan tener en contexto histórico, comenzó aproximadamente un mes después que la Revolución Francesa decidió que ya eso no iba a ser, el Louvre no iba a usarse más como palacio y que se le iba a dar ese espacio al pueblo para que... El programa se inicia y están rodando cabezas de la Revolución Francesa. Exactamente. Esa es la situación. Exactamente. Y, por ejemplo, el del Met de Nueva York es un poco más reciente, pero data de 1872. Dos años después, más o menos, de que se inició. Ninguno estaba aquí. Toma pa' vos. Así que, chicos, es algo que está, repito, no es para artistas consagrados, ni mucho menos. Ahora, sí les digo, por ejemplo, Degas, Chagall, Picasso y Cezanne pasaron por los programas de copias. Fueron copiadores. Fueron copiadores. Esos artistas fueron, a su vez, copiadores. Claro. No es, creo yo que no es que te definas como un copiador, pero para que vean, es exactamente. De hecho, muchos museos cuidan y valoran mucho al punto que son programas que tienen un director de programa y asistentes del programa, digamos. De todos los que tienen que evaluar la calidad técnica de los postulantes. Y es parte de todas las iniciativas educativas de los museos, porque lo hacen sabiendo que, como artista, vas a aprender sobre los grandes clásicos y que, además, vas a poder ver y aprender mucho de cómo trabajaban estos grandes artistas. Vas a poder ver pinceladas, cómo trabajaban por capas, ciertas técnicas, ciertas cosas, que, de otra manera, de forma, digamos, virtual, no podrías apreciar. Además, un acceso muy cercano a la obra, ¿no? Fíjate, en las fotografías que estás compartiendo, los que están haciendo la copia están a pocos centímetros de la obra original. Ahí sí depende de cada institución. Y por eso, perdón que no te respondí anterior, pero, por ejemplo, el Museo del Prado dice que no te puedes acercar a más de dos metros. Entonces, cada uno, o sea, cada institución, si bien este programa de copies, como les digo, si lo buscan, muy probablemente cada institución lo ofrezca de alguna u otra manera. Pero, bueno, revisan porque cada uno puede tener listas de espera más largas o reglas muy estrictas. En el caso de la pregunta que me hacías anteriormente, de que una vez que haces, ¿quién se lo queda? Pues no, no es del museo. ¿Es del artista? Es del artista, y de hecho te lo llevas, es tuyo, pero dentro de esas reglas hay cosas muy simpáticas. Por ejemplo, el Louvre y muchos de ellos estipulan que la copia tiene que ser un quinto más grande o más pequeño que el original. Bien, perfecto. No puede tener el mismo tamaño. Mira qué buen detalle. Eso está bien. Cambia el tamaño, se elimina la posibilidad de la falsificación, porque el tamaño ya es otro. Luego, y a ver, no sé si lo podemos volver a ver, no sé si ya pasamos todas las fotos, yo no estaba viendo el monitor. Pero bueno, realmente la calidad de las reproducciones es realmente impresionante, que requeriría de gente a cierto nivel de experticia para darte cuenta que efectivamente no es el original. Por eso es que lo hacen un quinto más grande o más pequeño, y evidentemente no está permitido bajo ninguna forma reproducir la firma del artista. Claro. Y por ejemplo, en el caso del Louvre, que muchos otros también lo hacen, pero en el momento que tú dices, al cabo de los tres meses, a lo que sea que lograste, pero decir, bueno, listo, esto ya está terminado, viene un equipo del museo, mira lo que hiciste y le coloca una estampa especial en la parte de atrás, diciendo que bueno, que es parte de... Un verificador. Exactamente, que es parte del Copies Program, o sea, de algún... Y cuando dices, bueno, me voy, y por ahí hay unas imágenes muy simpáticas de un par de mujeres saliendo con una pintura a cuestas, una copia. Mira cómo... Claro. Sí, tal cual. En la puerta no te dicen nada. Entonces, los museos te vigilan de una manera impresionante. Imagínate. Porque, bueno, tienen que ver todo el recorrido. Algunas veces estás en una galería bastante distante y, bueno, te tienen que vigilar muy, muy bien, que no te la hayas un caje ahí. Mira si vos estás de turista y ves pasar una viejita con un cuadro. ¿Sí? No. Señor guardia. Luego hay una segunda foto, miren esta, de este par de artistas en pleno metro con sus copias. Imagínense ahora que está como de moda Lupin, ¿no? La serie del ladrón de arte. Imagínense, estarías pensando que es alguien que se robó uno de... Un exitoso ladrón de arte. Estamos viendo una foto de un vagón de subte y artistas con cuadros al hombro. Cris, y esto, además de la admisión, ¿tiene algún tipo de costo? O sea, vos tenés que pagar alguna... En muchos casos no. Incluso hay instituciones en las que tú, cuando llegas al museo, vas a la oficina, te prestan el caballete, te dan... Hay apoyo. Ah, te dan materiales. Todo lo contrario. Depende, pero sí. No, pero pensé que por ahí había un tipo de matrícula o algo que por ahí tenías que abonar, que también le venía bien al museo. Algunos, me imagino que sí. Como te digo, ya esas reglas dependen. Pero, por ejemplo, para darles algunas cosas interesantes. A ver. Evidentemente, no se pueden tocar las obras. O sea, esto es más o menos lo que tienen como en común, ¿no? Todas. No pueden intervenirlas. O sea, no es que porque yo soy artista puedo agarrar y decir, ah, bueno, mi obra es... Porque vieron que en el mundo del arte lo hemos ido aprendiendo. No, mi obra es tomar el dinero y correr. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Estás reproduciendo el grito y decís, nunca me gustó este con la boca cerrada. Claro, con la acción. Le pintás unos dientes. Exacto. Como les decía, la obra resultante debe ser de una dimensión diferente a la original. Bien. ¿Ok? Frecuentemente, o sea, no es que tú llegas y dices, ay, hoy me provoca esta. Normalmente, en el programa tienes que decir cuál es tu intención. O sea, qué quieres hacer. Qué obra quieres. ¿Cuál quieres aprender? ¿Cuál quieres? Y pones la que te gustaría. Si está muy demandada en ese momento, bueno, te pueden colocar en otra obra del mismo artista. ¡Qué buen plan! Bien. Irte a la galería de un museo del mundo a pintar una reproducción. Normalmente no se aceptan obras en préstamo. No se aceptan. Claro, porque no son oficialmente de ese museo. Entonces, no sabes si el otro museo estaría de acuerdo en eso o si es de una colección privada y el dueño de la colección no quiere. Solo se puede con obras que sean acervos del museo. Exactamente. Y no puede ser tampoco de artistas que todavía estén en práctica o que estén vivos. Ajá. Solamente artistas fallecidos. Exacto. Los artistas no pueden hacer acciones de venta dentro del museo. Bien. O sea, yo no me puedo sentar ahí y decir, mira qué bien pinto. Y pasar, entregar tarjetas. Comisión a mí una. Mira qué parecido que me quedó. Exacto. No lo querés. Exacto. Pero sí después lo pueden vender. Pueden, claro. Sí, sí, obvio. Pero dentro no pueden hacer como autopromoción. Está muy bien. No pueden molestar al público. El caballete no puede obstruir la visual de la obra. De la obra original. Bajo ninguna circunstancia puede reproducir la firma del artista, como les decía. Y tienen que tener mucho cuidado en dejar como muy claro cuál es la intención de esa obra. O sea, como que. ¿De esa copia? Claro, de la copia. ¿Qué vas a hacer con ella? Pero que, ah, lo primero tenés que decir. Cuando postulás, decís tú. Claro. Cuando postulás. Sí, porque un poco para que tenga una idea. Es muy parecido al proceso de admisión en una universidad. O sea, si tienes dos años de lista de espera, tienes un montón de gente aplicando. O sea, no es que aplicas y te lo dan. Te entiendo claramente. Entonces, tienes que tratar de generar la aplicación más fuerte posible que te ponga como un. Y mostrarte que ya sos un buen artista, que venís haciendo las cosas de cierta calidad. O que sos un fascinado de cierto estilo o de cierto artista. Tienes que vender tu propuesta, me imagino. Exactamente. Tus ganas. Es que linda idea esta que estás poniendo sobre la mesa para que todos los que nos estén escuchando, que estén en roles, que se dediquen a actividad museística, o que tengan acervo de obras de arte, o tengan contacto con gente que se dedique a estas cosas, plantea esta idea y se empieza a hacer aquí también. Yo, francamente, tal vez sí. Yo creo que se hace. Yo no lo he visto nunca. Me encantaría que esté sucediendo ya. Y si no está sucediendo, la idea es buenísima. Ojo, hay una, perdón que te interrumpa, Miki, hay una diferencia entre, ojo con esto, todos nosotros estamos en la posibilidad de ir a hacer bosquejos a un museo. Nadie nos diría que no. No tiene por qué no. Lo que sí hay una diferencia entre lo que son medios secos y medios húmedos. Entonces, tú puedes ir y no tienes que aplicar a ningún programa. Para hacer un croquis, lápiz y marcador, no pasa nada. Exactamente. De hecho, muchas veces, no sé si, ya está un poco a veces en desuso, pero vieron que, por ejemplo, en el Maca no lo he visto, pero vieron que en las salas ustedes a veces encuentran como yeslons o banditos y muchas veces la gente está ahí sentada haciendo bosqueos y pasan horas sentadas ahí. No lo he visto eso, pero qué lindo lo que estás diciendo. La técnica a la vez más correcta. Ah, nunca, nunca. No me ha pasado. Muy, muy bonito. Pero es una muy linda idea. Pero normalmente son materiales secos, como les decía, o lápiz, o bolígrafo, o cosas así, ¿no? Ahora, ya cuando son materiales húmedos, ahí sí. Óleos y acrílicos. Óleos y acrílicos. Eso sí es parte del Copiest Program. Bueno, vamos a repasar ese concepto, el nombre. Copiest Program de los distintos museos que ustedes quieran buscar. C-O-P-Y-I-S-T. Copiest. Perfecto. Claro, porque la técnica lo que más se ve es en las pinceladas. O sea, y además no queda bien llegar con todo un bartulaje de cosas. No es lo mismo que ir con una hojita y un lápiz que caer con todas las pinceladas. No, este debe caer con una valijita. Y tienen que poner alguna protección de piso, ¿no? En las fotos los ves. O sea, llegan como con su cajita de herramientas llenas de pinturas, de pinceles, de cosas. Estas mezclan colores ahí también. Entonces, muchas veces incluso sirve para ese tipo de detalles de que cuando estás mezclando, ver si el verde es el mismo. Claro. O sea, y de parte del museo también muchas veces tienes acceso a ciertos conocedores que te pueden decir, no, sabes que este artista en particular utilizaba tal pigmento y tú tratas como... O sea, puedes hacerle preguntas a alguien conocedor de esa obra. Eso está buenísimo. Claro, fíjate, en estos museos también trabajan equipos de restauradores y encargados del mantenimiento de las obras que tienen un trato diario con los materiales antiguos, originales, con las herramientas de trabajo, con los soportes, telas, maderas, que te pueden brindar una información valiosísima. Es muy rico cuando los museos permiten que el público también pueda ver a los equipos de mantenimiento y restauración. Recuerdo que nos pasó una vez, te acordás, en Florencia, que recorriendo el primer nivel de la Galería Pitti, en lo que creíamos que iba a ser nada más que una perspectiva de la plaza vista desde arriba, desde allí se veía el equipo de trabajo de todos los restauradores del museo, en tapices, en obras pictóricas, en esculturas. Es una tarea incesante porque cuando terminaste de restaurar algo ya entró lo siguiente que en el programa de mantenimiento del museo ya está previsto. Sí, y de hecho muchas veces estos programas de Copiest les asegura a los museos de alguna manera que pueden tener especialistas también en reproducir ciertas técnicas y ciertos estilos, porque muchas veces lo que nosotros decimos, ah bueno, se restauró. Bueno, muchas veces esa restauración realmente es la pincelada de otra persona. O sea, restaurar no solo, ah bueno, estiro un poquito más aquí o quito el polvito. A veces si algo se borró o si algo sufrió un daño, hay que volver a pintar arriba. Entonces tienes que hacerlo con la mayor delicadeza y experticia también en poder hacerlo igual. Y pensá también para los museos, qué cantera, ¿no? Porque vos vas recibiendo a los artistas de estos programas, los ves trabajar y si se te generó una vacante en el equipo de restauración, sabés a quién llamar. Igual creo que es una carrera específica la de restauración. Sin duda que lo ves, sin duda que lo ves. Pero bueno, tenés un casting de talentos constante, ¿no? Sí, sí, claro. Cris, maravilloso, como siempre. No sabíamos nada de la existencia de este programa. Nunca nos había pasado de encontrarnos, de ver gente copiando en las salas de los museos. Y la verdad que hemos sido. Es curioso que nunca hayamos visto. Vamos a estar atentos. Te decía que sigo a una chica que dibuja, pero que hace sketch. Ahora que decís que los sketch están permitidos, debe ser eso. Pero de vez en cuando se junta un grupo grande que van al Met en Nueva York a hacer, sobre todo, esas esculturas, ¿viste? Que los que dibujan generalmente buscan estudios de volumen. Exacto. Estudios físicos, de humanos. Ah, de figuras humanas. Aprovechamos para mandarle un abrazo grande a Andrés Nogués, a Magdalena Peña, a todo el equipo de croquiceros urbanos del Uruguay, que sabemos que siempre están haciendo maravillas. Y a Enzo. Y a Enzo Canale, claro que sí. Siempre que tengan cosas que anunciar de los encuentros de los croquiceros urbanos, nosotros vamos a estarlo difundiendo. Cris, muchísimas gracias por esta columna. Gracias, Cris. Maravillosa. Nosotros en el próximo bloco vamos a estar hablando acerca de esta experiencia tan... Experiencia carioca. Única en la vida. Con Fulminense. Fulminense. El flu. A ver cómo salió la final de la Copa Libertadores. Ya venimos con más.